Bienvenido, feliz año. Mira, otra vez, un año más con vos, hermano. La verdad que muy contento de estar acá nuevamente, estoy muy feliz por todo. Y la verdad que soy un agradecido de la vida por todo lo que estoy viviendo. Bueno, ¿estamos ya listos para el carnaval allá en La Challa, en La Rioja, o no? Ya se armó todo, ya, miren que Febrero viene con todo y esperemos que nos vaya muy bien como Sting Set. ¿Qué es lo que estás presentando? Y acá vienen los chicos de La Rioja, que son los vidaleros del amigo, que andan por todos lados ahí. Bueno, la verdad que es un gusto y un honor tenerlos acá. Me voy a hacer la previa y ya empezamos charlando. La previa, ¿qué significa? ¿La previa de la tele? La previa de la tele, la previa de la tele, sí, la tele pública. Andan los amigos y después nos vemos acá. Ahí está, dale, Sergio. Sentí. Hace una nota a ellos. Ahí está, ya hablaron, ya hablaron, ya hablaron, ¿eh? Ahí está, esto, esto es La Rioja, creo, ¿eh? La Challa, el gallo que está yendo para la nota con la gente de la tele pública. Sí. Y sienta, sienta, Claudio. Quiero saber, yo ya me voy y deja de llorar. Yo ya me voy y deja de llorar. No hay pago como La Rioja. No hay pago como La Rioja. Pa'l tiempo del carnaval. No hay pago como La Rioja. Pa'l tiempo del carnaval. Yo ya me voy y deja de llorar. Yo ya me voy y deja de llorar. O un carnaval que se ve por ahí andado, ¿no? Más tarde, más tarde te cuento bien. Ahí está, galleguito. Le cuento que agarró el micrófono de la Cadena Norte y se fue con los amigos de acá de... Realmente la fiesta la están viviendo, ¿no? Bueno. ¿Cómo? Desde que llegamos, no se han enterado, estábamos al lado del río. ¿Qué han estado tomando? Porque hay que tomar algo. Mira. No, 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 no. Sangría. No, Claudio, tiene un tetra, pero que dice, digo el nombre, Baggio Multifruta. Ah, jugo. No, claro. No, no, tenemos que cumplir. En La Rioja tenemos un decreto, el 840, y nos estamos acostumbrando. Que tengan un buen año, ¿eh? Los vamos a seguir en seis. Muchas gracias, como nada, muchas gracias. Ahí está la previa, ¿eh? Con Galleguillo, que ya ha llegado zapateando. Llegó el gallo zapateando, y esto realmente es muy lindo, ¿eh? Claudio. Y eso que no ha comenzado. Gracias, Carlito.